Hola gente de Youtube bueno gente como le prometí voy a subir esta clase de locomotoras de cartón vi en el primer vídeo que digan de la locomotora de cartón les había dicho que estaban hechas con porcelana fría la parte de las ruedas y en este caso está la también hasta el tanque de combustible también fue de hecho de porcelana fría este modelo general motors g22 más o menos se parece a una locomotora más real pero con un esquema diferente me pidió le quedan bastante bien los esquemas de color los mi niña que es fueron hechos de cartón también no de porcelana fría los enganches también son enganche de alambre de forma de l y de u de un ya para ser mejor para poder enganchar los coches y vagones de carga y las luces fueron hechas con tren anterior de papel la bocina si fueron hechas de porcelana fría ya queden posibles las como papel y adentro de la cabina se aprecia los comandos y los asientos del maquinista y el acompañante bueno espero que se haya gustado este locomotoras de bueno gente no se olviden suscribirse dale like y comentar y nos vemos en la próxima chicos adiós y cuídense